Saliendo así de mi tierra voy cumpliendo mi destino El recuerdo de una vida, comienzo de mi camino Y el deseo que me queda de volver a mi ciudad Es tan solo una manera de mantener mi sanidad Vive mi pensamiento todo el momento, mi vida ya Llevo en mis sentimientos todo el pasado a la eternidad Vive mi pensamiento Llevo en mis sentimientos Vive mi pensamiento Llevo en mis sentimientos todo el pasado a la eternidad Vive mi pensamiento el color de la montaña y el mar Llevo en mis sentimientos un amor que nunca te olvidará Vive mi pensamiento el recuerdo de mi vida de allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vive mi pensamiento, vivo cumpliendo con mi destino Llevo en mis sentimientos, los recuerdos de cuando era niño Vive mi pensamiento, la vida de mi ciudad Llevo en mis sentimientos, todo eso a la eternidad Pero tengo que seguir, cumple tu destino Y seguir con mi vida, sigue tu camino Oye no se puede parar, porque la vida es así Y seguir en tu camino